Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Sin Aves, especialista en ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves. Nuestra empresa trabaja en toda la República Argentina. En esta ocasión estamos en la Ciudad de Buenos Aires, instalando una red de polietileno traslúcido en un pozo Aureluz. Es la zona de Palermo, cerca de Plaza Güemes. Enfrente a este edificio hay una basílica, la basílica de Nuestra Ciudad de Guadalupe, y también un colegio. Esto es una zona de plazas, colegios, y con grandes oportunidades para las palomas de conseguir alimento y refugio también. Por lo tanto, se han convertido en plaga. Particularmente en el edificio que estamos trabajando, anidaban dentro del pozo Aureluz, en ventanas, salientes, acondicionadores de aire. Es por eso que estamos colocando una red para evitar el acceso, para bloquearles el acceso. Esta red tiene rombos de 5 por 5 centímetros, es traslúcida y aguanta aproximadamente 17 años a la intemperie. Para resolver su problema de plaga, de palomas o de cualquier ave, cualquier pájaro que se convierta en plaga, contrátenos, ingrese a nuestro sitio www.sinaves.com.ar y contáctenos directamente. Nos vemos adentro.